con el doctor Atilio de la Magiora, para conversar justamente sobre las tareas que se vienen realizando desde esa secretaría. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido al canal de la Radio del ECO. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Adolfo? Buen día. Su gusto, como siempre, compartir el desayuno con ustedes. Muchas gracias. Ahora sí, lo estamos escuchando muy bien. Y bueno, queremos conocer un poco... ...cómo, exactamente, cómo se está trabajando en estos momentos, cómo están impactando las medidas que se han tomado en el AMBA, cómo pueden llegar a impactar aquí en la ciudad de Tandil, si modifican en algo la tarea que se viene realizando para prevenir lo que es justamente el coronavirus en la ciudad y mantenernos seguros. Sí, sí. Diría que me gustaría repasar, incluyendo el aspecto que vos señalás, como parte de las novedades de lo que han sido los últimos días en todo lo que es la estrategia de control, de los puestos de control sanitario en ruta. En los últimos, te diría, los últimos 10 días hemos ido incorporando, realizando distintas, tomando distintas medidas, reforzando la lógica del control, tomando algunas decisiones y acciones para fortalecer, digamos, lo que son los puestos de control sanitario. En este sentido, me gustaría enumerar cuatro acciones que se hicieron y una que se va a implementar a partir del día de hoy. En primer lugar, por un decreto del Intendente de hace ya unos días, se facultó al Sistema Integrado de Salud Público a declarar en función de criterios epidemiológicos a determinados lugares como zona de brote epidémico activo. En función de este facultamiento que se le dio al Sistema de Salud y en atención a las recomendaciones epidemiológicas que hicieron los integrantes, los infectólogos que forman parte del Comité de Seguimiento del Coronavirus, se hizo uso de esta facultad y, por ejemplo, se considera desde hace unos días a la ciudad o al Partido Olavarria como una zona de brote epidémico activo. En función de esta medida, las personas que vienen o que proceden desde Olavarria con destino a Tandil para permanecer en Tandil, tienen que cumplir el aislamiento preventivo domiciliario de 14 días. Esto ha sido una decisión específicamente del Intendente, la implementación de este dispositivo y luego, por supuesto, en base a las recomendaciones del Comité de Expertos que hace el seguimiento, digamos, epidemiológico, científico de la situación del coronavirus en la ciudad y en la región, se dictó por parte del Sistema de Salud Pública, presidido por el licenciado Gastón Morando, la disposición que así lo declaró y puso en vigencia esta metodología. Esto es importante porque, si bien hay algunas zonas declaradas a nivel país como zonas de riesgo de transmisión del virus, las autoridades nacionales no siempre van monitoreando, digamos, tan de cerca lo mismo que podemos hacer los municipios que sabemos, digamos, con mayor decisión cuál es el nivel de intercambio, la proximidad de interacción social, la cantidad de casos que se registran en la región y en función de eso, los municipios necesitan también ir adoptando sus propias pautas de control en la desguardo de toda su población, ¿cierto? Correcto. Y Máximo, hablando de una ciudad con la cual hay tanto contacto como es Olavarría, bueno, ¿dónde? Bueno, hay mucha gente de Olavarría que vive en Tandil, por decir algo, estudiantes o cuestiones por el estilo que pueden llegar a venir a la ciudad de Tandil, así que es bueno tenerlo en cuenta esto. Habló de cuatro... Sí, sí, por supuesto. Esta ha sido una medida muy importante y va a seguir siendo Olavarría en función de cómo evolucione, digamos, la situación epidemiológica en la región. Correcto. Otra medida que se implementó en los últimos días, se trabajó la semana pasada, fue nuevos cierres de caminos vecinales. Se firmó un decreto que autoriza seis nuevos cierres de caminos vecinales, también en puntos estratégicos, para fortalecer los corredores de la Ruta 30 y de la Ruta 74. En este caso, se cerraron los caminos conocidos como de Sierra Alta, que es un camino de tierra que sale desde la Ruta 74, costeando lo que es la estancia de Sierra Alta, digamos, en una zona de cuatro esquinas azucenas. En realidad, la estancia es la mitad de camino, ¿no es cierto?, entre cuatro esquinas y velas, digamos. Y ese camino vecinal permitía eludir el ingreso a la ciudad por la basconia y también el control de puestos calminantes. Así que ese también fue implementado en los últimos días, la semana pasada. Lo mismo que el Camino Rural 103.2, que es el Camino Rural La Patria, que se cerró desde el lado de la Ruta 30 hacia el interior de la ciudad, para favorecer la circulación rural desde la Ruta 30 hacia el norte. También se cerraron tres calles que desembocan en la Ruta 30, las calles Chapalhófú, Unís y América, que son calles que producen conectividad, digamos, con el entramado de la Ruta 30, ya en la zona casi suburbana de la ciudad. De manera que esos también fueron cerrados desde el lado de la Ruta 30 hacia lo que sería la zona centro de la ciudad. Y está pensado y dispuesto también por decreto al intendente el corte del camino, el deslinde, que es el que divide, digamos, el límite entre el partido de Tandil y el partido de Ayacucho sobre la Ruta 74, que marca el límite de las dos partidas. Obviamente no se va a cortar en el deslinde en sí mismo, sino en un camino interno que conduce hacia el deslinde desde donde se descargaba gente desde la Ruta 74, también para eludir el control del puesto de agua escondida. Estas medidas se han implementado conjuntamente con otra más, que es un nuevo emplazamiento al puesto de control sanitario de la Ruta 30. ¿Sí? Se lo trajo más adelante, digamos, más cerca de la ciudad, a la altura de lo que se conoce como la Chatarrería Fernández. Estamos haciendo publicidad acá a Don Fernández. Pero bueno, es para que todos... Para identificar el lugar. Para identificar el lugar, para que la gente ubique dónde estaba posicionado el puesto de control. De manera tal que, con todos los cierres que mencioné anteriormente, que en general muchos de ellos van a la Ruta 30, se ha fortalecido enormemente la circulación por Ruta 30, sin descuidar o tratando de mantener en la mayor medida posible la conectividad, digamos, la circulación en la zona rural, que es tan importante para toda la población rural y para la actividad productiva. Justamente eso es lo que muchas veces se consulta. A ver, ¿cómo se hace con el tema productivo? ¿Se mantienen alternativas para que pueda llegar a salir la producción? Alternativas hay. Desde luego, no hay ninguna zona de la ciudad que haya quedado bloqueada, si lo que hay, en algunos casos, obviamente, es que hay que circular más distancia para llegar a los mismos lugares. Correcto. Esto es inevitable, digamos, cuando uno empieza a cortar caminos. Y por esa razón también los cortes de caminos se han hecho de manera gradual, tratando de, digamos, interferir en la menor medida posible con la población rural y con la actividad productiva del sector. Pero bueno, lamentablemente, siempre hay, todavía quedan algunos, digamos, menos responsables o irresponsables que evaden, digamos, los puntos de control y esto nos obliga a estar permanentemente monitoreando la situación y a tener que adoptar, en algunos casos, medidas tan drásticas como es cerrar los caminos. Correcto. Así que en este punto es importante, como siempre lo hacemos cada vez que compartimos el espacio, reclamar, digamos, el compromiso de todos los vecinos, aún los vecinos del propio Partido de Tandil, que transiten y que pasen por el puesto de control. En algunos casos, obviamente, sabemos que esto significa mayor cantidad de kilómetros, mayor gasto de combustible, pero hace al cuidado de todos. Inexorablemente es así. Necesitamos el compromiso de todos para que los puestos de control den sus frutos. Bien, estamos conversando con Atilio de la Majora, con el titular justamente de la Secretaría de Protección Ciudadana. Nos hablaba de cuatro medidas instrumentadas, otra que se va a instrumentar a partir del día de hoy. Creo, si no me equivoco, faltaría la cuarta medida ya instrumentada y la nueva. Sí, te comento también una que estamos viendo, creo que me pueden ver a mi espalda, por sobre mí, ustedes deben ver en el sector izquierdo de la pantalla una cámara que muestra patentes de automóviles y a la derecha deben ver una cámara que muestra un puesto sanitario. Ahí estamos viendo el puesto sanitario de Ruta 226 y el cruce, digamos, la rotonda de 226 y 30, es decir, la zona de parque industrial, en donde hemos emplazado dos cámaras. Una cámara panorámica, que es una Smart Cam, de las que produce la Facultad de Ciencias Exactas, y también la acompañamos con una cámara que así detecta y lee las patentes de los vehículos que transitan por el lugar. Y eso es lo que están viendo, por sobre mí, en la pantalla en este momento. Cada cámara, cada vehículo que pasa por ahí es detectado por la cámara panorámica y también, obviamente, por la cámara que tiene el software de lector, de las chapas dominio de los vehículos. De manera que tenemos una base de datos de todas las personas que ingresan, de los vehículos, por lo dicho, de los vehículos que ingresan, y ahora estamos en condiciones, por ejemplo, de hacer un corteo vehículo a vehículo de cuántas personas pasan por el lugar, cuántos, mejor dicho, cuántos vehículos. Perfecto. Esto tiene que ver, justamente, con las medidas de restricción, evitar, justamente, el acceso de, bueno, personas que puedan llegar a venir de esas zonas donde están, justamente, bueno... Sí, aclaro, Rodolfo, que los tres puestos tienen el mismo equipamiento. En el único que podemos tener conectividad online por ahora es el de 226 y 30, que es el que estamos viendo. Los otros dos tienen los dispositivos, pero hacen trabajo de almacenamiento local de la información y si necesitamos verificar alguna situación, hay que descargar la imagen de la propia cámara, procesarla y después poder mirarla. Digamos, porque por los lugares donde están no tenemos conectividad, ni por fibra óptica, ni de internet aún, para poder transportar las imágenes que producen las cámaras hasta nuestro centro monitoreo. Cosa que sí estamos pudiendo hacer con la cámara que está... O las dos cámaras que están situadas en la zona del parque. Correcto. Esto, evidentemente, habla a las claras de una intensificación de las medidas de control. También, evidentemente, implica una mayor presencia, justamente, de personal trabajando en el lugar. En este sentido, ¿cómo se está arreglando el municipio para tener, justamente, esta labor tan importante en marcha durante todo el día? Bueno, desde luego que es un trabajo intenso. De muchas áreas municipales, en el caso puntual de lo que es los puestos de control, digamos, como para que tenga la audiencia un panorama de lo que es el volumen de recursos humanos, incluso que se utilizan, que están a disposición del funcionamiento de los puestos de control, en los tres puestos de control de la ciudad, el puesto Vasconia, el puesto de parque industrial y el puesto de la Ruta 30, contamos con 40 voluntarios de salud, por ejemplo, que permiten el funcionamiento. 18 inspectores de tránsito y entre 48 y 60 efectivos policiales que hacen el funcionamiento diario. Por supuesto, la cantidad no es diaria, sino que es la cantidad de recursos humanos que necesitas para que todos los días estén en funcionamiento, las 24 horas, estos tres puestos de control sanitario. La verdad que es un esfuerzo, digamos, de recursos humanos, de logística, enorme. Y a cada momento hemos ido mejorando, digamos, la rutina de control, siguiendo las normativas municipales, adaptando los decretos nacionales a las normas, los decretos municipales, perdón, a las normas nacionales, incorporando tecnología, como hicimos últimamente con las cámaras que podemos ver y que ustedes están viendo. Lo que vemos ahora es online y esto está pasando en el puesto de control. No es una filmación del día anterior. Esto sucede en este momento en el puesto de control. Y todo un equipo de la secretaría, desde la gente que hace monitoreo hasta el equipo que hace, digamos, la infraestructura tecnológica y el equipamiento, dan trabajo, digamos, en el territorio. En este sentido, quiero agradecer especialmente a la labor del ingeniero Saskin, también el coordinador del centro de monitoreo, Ariel Jiménez, y de Diego Arasán, que son tres colaboradores muy activos y que han hecho posible, entre los tres, que tengamos la posibilidad de tener cámaras en esos tres puntos y la conectividad del punto de parque industrial hacia el centro monitoreo. Correcto. Recién, mientras conversábamos con el doctor Llamagio, ahora nos estaba comentando justamente cómo se está operando en los puntos de acceso a la ciudad de Tandil. Y recibimos algún mensaje. Nos plantea gente que tiene que venir desde Rauch para una consulta médica. Y seguramente esto será algo que con frecuencia ocurre, Tandil es punto de referencia para la región. ¿Cómo tiene que hacer? ¿Puede ingresar? ¿No? ¿Cuál es la papelería que debería traer? Sí, sí. Absolutamente puede ingresar. Tiene que hacerlo con el certificado de circulación. Hay un permiso especial en este momento, es de 24 horas a partir de hoy. Hasta ayer eran permisos de 48 horas para casos de fuerza mayor, situaciones de urgencia, de emergencia, situaciones de salud. Tiene que traer ese permiso de 24 horas, acompañarlo, digamos, en lo posible con el turno médico o alguna prescripción médica que acompañe y robustezca, digamos, la necesidad de ingresar a la ciudad en función de una consulta médica y va a poder hacerlo sin ningún inconveniente. Incluso en la nueva página de internet donde se tramitan los permisos, la página argentina.gov.ar, cuando uno tiene que hacer un permiso especial para ir al médico, una de las cosas que la propia página pregunta es a qué médico va, qué turno tiene y cuál es el tipo de historial médico, digamos, de situación médica para la cual se va a hacer atender. Y eso va a quedar también en la constancia del permiso de circulación. Correcto. Y en lo que tiene que ver con, por ejemplo, vecinos de la localidad, gente de Vela, gente de Gardei, que tiene que venir para Tandil, qué documentación tiene que presentar para poder ingresar. Dentro del partido, y ya por disposición del anterior decreto de necesidad de urgencia nacional de hace 15 días, la circulación ya está libre si uno circula en el territorio interior. Esto me da pie para comentarte una novedad que vamos a ver a partir de hoy, que es un nuevo decreto que va a firmar el Intendente y que tiene que ver con poner en línea, digamos, con el decreto de necesidad de urgencia que firmó el Presidente de la Nación el día lunes, que es el que se anunció en la conferencia de prensa del día viernes. A partir de ahora vamos a tener, han visto esto desde nuestro distrito, desde nuestro partido, como tres categorías para la circulación. Una es la circulación interior en el partido de Tandil, que es básicamente libre, digamos, sin necesidad de estar portando el permiso de circulación. Un segundo grupo va a englobar la circulación hacia y desde lugares regidos por el distanciamiento social preventivo y obligatorio, que sería la circulación entre nuestra ciudad y ciudades que tienen una condición epidemiológica similar. Todos los lugares que están alcanzados por el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Ahí la circulación es bastante flexible y se va a seguir manejando como lo fue hasta el día de ayer. Pero a partir de hoy vamos a tener un tercer grupo de circulación de casos que hacen a la circulación hacia y desde lugares regidos por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ejemplo, la circulación hacia y desde el AMBA. La circulación hacia y desde el AMBA tiene nuevas reglas. ¿Por qué? Primero porque el decreto nacional, el decreto de necesidad de urgencia 576-2020, que es el que hacía referencia anteriormente, eliminó o suspendió, mejor dicho, una serie de actividades que estaban siendo permitidas que se volvieron a restringir en la zona del AMBA y en todas las zonas del país que están bajo el régimen de aislamiento social preventivo y obligatorio que abarcan no solo el AMBA, sino toda la provincia de Chaco y algunos en Neuquén, en la agromedad urbana de Gran Neuquén y algunos más que ahora, bueno, me está fallando la remota. ¿Algún sector de Río Negro? ¿Algún sector de Río Negro me parece que también estaba dentro de ese aislamiento? ¿Algún sector de Río Negro? Sí. ¿Algún sector de Río Negro me parece que está mencionado en el decreto? Exacto. ¿Qué es lo que se va a referir? Perdón, el Departamento General Roca de la provincia de Río Negro y el agromedad urbano de la provincia de Eucén. Esos son los sectores que están bajo el régimen del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio. Obviamente voy a referir los ejemplos en función del AMBA porque es el lugar donde más intercambio tenemos, naturalmente. Entonces, allí, dentro del AMBA, se restringieron las actividades esenciales a las que más o menos se podían hacer en la primera semana del sistema de aislamiento que fueron los últimos días de marzo. Unas muy pocas actividades. Unas 35 actividades son las que están permitidas. Y solamente se puede circular en función de esas 35 actividades esceptuales. Por lo tanto, esto visto desde la perspectiva de nuestra ciudad, alguien que tenga que ir a la zona AMBA va a tener que justificar que lo hace también por alguna de esas excepciones que están autorizadas en el nuevo decreto. Y alguien que venga desde el AMBA hasta nuestra ciudad solo va a poder ingresar a nuestro distrito si lo hace justificando alguna de esas 35 excepciones que están vigentes. Hay muchas excepciones que se habían admitido durante este último tiempo que están suspendidas para lo que es zona AMBA o, en general, todas las zonas del país que están bajo el régimen del aislamiento social preventivo obligatorio, bajo el régimen del AMBA, como se entiende. Con lo cual queda restringido nuevamente la circulación en ese sentido. Correcto. Doctor, otra consulta tiene que ver con alguna medida que se ha tomado recientemente el tema de comisionistas, el tema de transporte. También se ha puesto la mira en esto para evitar riesgos, ¿no? Sí. También se... Esto también es una novedad de la semana pasada, te diría. Se implementó una metodología para lo que es la actividad de comisionistas que viven de las ciudades de la región. Y ahí, digamos, el control que... Hay un ordenamiento de días, pueden ingresar lunes, miércoles y viernes. Todos los que llegan deben completar la planilla de declaración jurada especial para comisionistas. De una zona de transmisión del virus no pueden ingresar a la ciudad, tienen que dejar su pedido, su gestión, intercambiarla con su cliente en el lugar, digamos, del puesto sanitario y regresar desde ahí. Lo mismo para los comisionistas que vienen de la barriera por estar considerada una zona de brote epidémico activo. Y en ningún caso se admite que el comisionista traiga personas. En ningún caso se admite que los comisionistas traigan personas. Una práctica bastante distorsiva que tiene, digamos, el sistema en general, porque el comisionista, por definición, es alguien que hace gestiones, que hace tramitación. Pero es muy común en la región que por ahí traigan un pasajero, dos o tres, de alguna localidad más chica. Y justamente, como también está prohibido el tránsito interjurisdiccional, el transporte de personas interjurisdiccional, el comisionista no puede ser una manera de burlar, digamos, esa prohibición. Así que también se contempla esa situación. Bien. Doctor Atilio de la Majora, no sé si queda algo más para destacar en esta oportunidad. ¿Algún mensaje en particular para la gente de Tandir y de la zona? El mensaje de siempre, el mismo que predica el Intendente, el mismo que hemos compartido en otros encuentros. Hacer una exhortación a cada vez ser más responsables en el cuidado autopersonal, en el cuidado de nuestras familias, porque en definitiva, si cumplimos las pautas de precaución, de prevención sanitaria, nos cuidamos individualmente, pero nos cuidamos entre todos. Y esto es clave para que Tandil pueda seguir disfrutando de esta situación que tenemos actualmente y que paulatinamente podamos acercarnos cada vez más a una situación de normalidad, ¿no es cierto?, que es lo que todos deseamos. Podemos superar esta situación de pandemia, que no haya mayormente, por supuesto que no haya víctimas que lamentar, pero la menor cantidad de enfermos también posible, y que paulatinamente nuestra ciudad, nuestra gente, pueda ir recuperando la dinámica que teníamos en marzo, en febrero, en enero, la propia de nuestra ciudad, que tiene tanta vida social, tanto trabajo, tanto dinamismo económico. Muchísimas gracias por haber conversado con la radio, con el canal del ECO, muy amable doctor de la Maggiore. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias, la palabra entonces del secretario de Protección Ciudadana, las últimas novedades que tienen que ver específicamente con las tareas que se vienen realizando en los puestos de control ubicados en la ruta, para proteger, protegernos entre todos ante este coronavirus que, bueno, tanto está afectando al mundo.